Queremos seguridad, en el barrio queremos seguridad porque hay robo de auto, de cubierta, arrebato es tremendo, los motochorros viajan por el barrio como todos los días, todos los días a alguna persona, no solo que le roban, que les afecta a las personas porque los lesionan, ¿qué queremos? Y queremos luces también. Ante las denuncias que realizan en la policía, ¿le han manifestado una solución a algo por estos hechos delictivos? ¿Quién quiere que le diga, vienen dos o tres días, se quedan dando vueltas dos o tres días y después desaparecen? Subieron a la vereda y hubo un forcejeo para arrancarme la cartera, como usted podrá verlo acá. La siguen del shopping. Exacto, entonces nosotros lo que...